¿Por qué te marchase si yo te hería? ¿Por qué te alejase si yo por ti moría? Tal vez el vecino nos anticiparía Tu tiempo en mi vida te acarrucaría Gracias por criticar mis errores de ortografía Gracias por eso ya que tengo sentido algún día Todo tiene su final y en algún momento se terminaría Me duele, sigue tu ruta No te disfruto, sigo herido con mis putas Obvio que hay mejores y peores rutas A veces se pierde la disputa Nada raro, todas esas perras felinas Y salieron recortas ¿A qué mierda más importa? Aquí se hace el acto y el olvido se ejecuta Aunque sufro, me sumerjo en azufre Mañana será su quien supre Mujer del demonio Tomando licor, inhalando amonio Tomando el maldito rencor por lo obvio Brindo por ella por el amor y el odio Dolio, bastante, pero sigo adelante Habrán mejores ilusiones que sí sabrán valorarme Aunque fue mi culpa lo acepto También fue tuya, no te creas importante Sobrevalorada, dipaga, espero que salgas De tus vicios culminantes Seguiré buscando esa dama de los tiempos de antes Deseducada, sutil y respetable Adecuada para un ser semejante Cometas exceño Antes de construir un hogar Avanzar como malditos somos sapiens Piensa, piensa, piensa Dele a tu conciencia Que quieres evolucionar Y avanzar con tus positivas creencias Cree en la ciencia Que traen las mejores teorías Que te servirán de advertencia Somos mortales Y si sales de tu ser Tal vez llegarás a conocer Universos desiguales Con estilos de vida más reales Con más tecnología y esperanza De una raza que equivale A todo lo que vale Con poderes de los cuentos ancestrales Morar Yo pago el precio Dime cuánto vale sanar Ser un dios inmortal Eso me sale del alma Solo sé que debo desbloquearlo Con conocimiento y calma Muchos años pasarán Y yo moriré Pero mis hijos quedarán Y les diré En mis canciones Que todo lo que hice y logré Es revolucionario Volver al Edén El paraíso prometido Que les construiré Así mueran Y otras mutaré En sus almas Para siempre Los guiaré Como cuerpos Él es invisible Divisible Siempre los uniré Dominaré Sus mentes Positivamente Yo sé que lo sienten En su espíritu Es una creación De seres absolutos No excentrices No sientan luto Sientan regocijo Que yo los conmigo Con conocimiento astuto Con conocimiento astuto Con conocimiento astuto La verdad Todo es inverso No me aterro a nada Yo siempre comienzo Ya me acostumbre Veo que lienzo El futuro y el presente Lo convento De que debo hacer conversions My inspiration Sale del corazón Te da una lección Y luego te lleva A una buena motivation No sé qué continuar Qué decirte Ya te pude pronunciar Y maldecirte Con todo lo que vine A predecirte Pero ya Calma el dolor Pero ya Te vas Por favor Para otro lugar Para otra zona Tu zona de confort Ahora se retona Espero que atones Tu cabeza Que pienses con Más sutileza Utiliza tus neuronas Que es lo único Que te sobra Y me dispones Como hace Lo que sale Si no te lo Que debo hacer Que la集án Que la集án Que se te lo Llúes Tu En inhame Que la集án Que la集án Que la集án Tú Gracias. Gracias.